La consejera de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León, Pilar del Olmo, ha asistido este viernes a la inauguración de las jornadas Empresa más Finanzas, organizadas por la Fundación Caja Rural de Segovia. Desde el parador de Segovia, del Olmo ha ofrecido datos de las empresas segovianas beneficiadas por la lanzadera financiera, impulsada por la Junta con entidades financieras. Por su parte, el presidente de la Fundación Caja Rural, Félix Moracho, ha destacado la innovación del tejido empresarial local. El objetivo de esta lanzadera financiera, que como digo es un ejemplo de colaboración público-privada, es financiar a los emprendedores y financiar a las empresas de Castilla y León. ¿Qué financiamos? Todo. Financiamos si invierten y también para las necesidades de liquidez ordinarias de circulante. ¿Qué sectores financiamos? Todos, sin exclusión. No estamos para despreciar ninguna iniciativa empresarial. En Segovia, les doy los datos, hay 22 solicitudes para ser financiados por este sistema. El importe solicitado son 24,6 millones de euros. La inversión inducida serían cerca de 40 millones y el empleo que entendemos que se crea o se mantiene con estos proyectos de inversión estaría en torno a 400 personas. Hay de todos los sectores. Hay tres del sector comercio, dos del químico farmacéutico, uno de fabricación de equipos, tres de hostelería, tres de servicios, cinco agroalimentarios, dos de transformados de madera, uno de transformados de plástico, uno de transporte y otro.